¿Qué es el tema que estamos abordando? ¿Qué es el tema que estamos abordando? En materia de seguridad pública, logramos que las tesis de seguridad nacional de un Estado democrático se reflejen con vigor pleno en la nueva legislación, al mismo tiempo no haya confusión con las políticas de seguridad pública y al mismo tiempo seamos consistentes con lo que hizo esta legislatura, elevando a rango constitucional los derechos humanos y comprometiéndose con el cumplimiento de todos los tratados. De repente me parece que en el discurso, y yo no quiero entrar en un debate electoral porque me parecería dramático que ni en comisiones podamos hablar como diputados, tratar siempre de llevar agua para el molino, creo que hay que recordarnos a todos que somos diputados de la Nación y que no se trata siempre de buscar culpables o inocentes. De repente parece que los legisladores de mi bancada no suscribieron, no apoyaron, no presentaron y no votaron en favor de las reformas para que derechos humanos para que los derechos humanos se elevara a rango constitucional. Me parece que tenemos amnesia para las cosas positivas que hace el PRI y solo tenemos una memoria absoluta para las cuestiones que presuntamente hará el PRI, presuntamente hará el PRI. Nosotros estamos actuando con absoluta seriedad, concurrimos al foro que convocó la Comisión de Gobernación, nos pareció un foro extraordinariamente rico, las presentaciones de los distintos panelistas sin duda han enriquecido el criterio de los legisladores que van a expresar su opinión en el debate sobre esta minuta, pero yo quiero recordar simplemente, y no le den otro sentido más que el de recordar, no tiene ninguna doble intención, que esa minuta salió del Senado aprobada por todas las fuerzas políticas allí representadas, simplemente. Sé que en el Senado no hay legisladores del PT, hubo dos excepciones en la votación, dos individuos, entonces una muy respetuosa convocatoria, no partidicemos este debate, este no es un debate partidizado, si pretendemos partidizar este debate, la sociedad mexicana va a perder mucho, va a perder mucho porque estoy segura que todos los legisladores que formamos parte de esta comisión vamos a hacer un esfuerzo para tener una legislación que corresponda al pleno respeto a los derechos humanos, a la necesidad del Estado mexicano que esté enfrentando problemas muy graves de disponer de instrumentos jurídicos válidos y democráticos que permitan acotar el comportamiento de las instituciones y al mismo tiempo salvaguardar los intereses de la dignidad nacional de las instituciones. Creo que ese es un esfuerzo y si nos vamos a un debate en donde unos esto, unos lo otro, unos aquello, la verdad es que lo único que le reflejaremos a la sociedad mexicana es que el comportamiento de los legisladores sólo está regido por el ritmo electoral y yo rechazo categóricamente esa afirmación. Los legisladores de esta legislatura están actuando en conciencia y en función del desarrollo nacional, por eso aprobamos las reformas de los derechos humanos y se pudieron aprobar, no lo olvidemos porque concurrimos todos y concurrió la mayoría. Gracias.